Creo que es difícil dialogar con gente de Carto Abierta en este momento, no porque sean para nada sectarios en sus posiciones, no porque sean para nada nítidos en sus posiciones, sino que están como pensando en retroceso. Y es muy difícil dialogar con gente que está pensando en retroceso. Caminando hacia atrás en un territorio sobre el cual creía y quería haber avanzado. No quisiera hacer análisis de las subjetividades. Lo que sí sé es que toda gente es muy inteligente, con gran experiencia política y se dan cuenta de que el ciclo de Cristina termina. Yo no estoy hablando de fin de ciclo, porque además no sé lo que quiere decir fin de ciclo y ni siquiera sé si después el kirchnerismo va a ser juzgado como periodo histórico o sí, menemismo, kirchnerismo. Lo que sí me parece es que es gente que está acostumbrada a pensar la política y sabe que esto se les termina, a ellos también. Y que fue para ellos una fuente inmensa de alegría. Vivieron contentos durante ocho de estos diez años y qué bueno que esa alegría ya no está sostenida sobre los mismos motivos. Cuando Carta Abierta tiene que recibir a Vudú y los intelectuales de Carta Abierta abrazarse con Vudú, yo los conozco a esos tipos y bueno, pienso que no les debe haber sido lo más sencillo del mundo. Esas humillaciones, porque eso es una humillación, tener que basarlo a Vudú porque la presidenta lo manda o porque suponen que la presidenta lo manda, esas humillaciones, aguantarse el Proyecto X, aguantarse las declaraciones de Berni, etc. Esas humillaciones le quitaron el carácter de alegría exaltada que tuvieron los primeros ocho años. Hay gente como Horacio Berbisky, que no está en Carta Abierta, que habla muy claro y que las cosas que no les gusta las dice con entera claridad y que uno no tiene que hipotetizar nada sobre Berbisky. Lo de Berbisky, cuando a Berbisky no le gusta la política de seguridad que puede anunciarse de aquí en más, lo dice. Mientras que Carta Abierta tiene una serie de racionalizaciones. Bueno, yo supongo que a la gente que tiene esa serie de racionalizaciones los motivos de alegría se le deben estar agotando. ¡Gracias!